La verdad es que el rodar en el diario de Navarra fue un regalo. Siempre me han gustado mucho las películas de periodismo, siempre me han gustado mucho las máquinas, con lo cual en el momento en el que entramos en el diario de Navarra y veía las rotativas y todas esas empaquetadoras y todos esos tentáculos por los que van todos los periódicos, bueno, el propio olor de la tinta. Este olor. El día que uno se olvida de este olor es cuando deja de ser periodista. El espacio pasa a ser un personaje más y más en este caso, donde la redacción realmente es lo que está en juego. Cuando se pasean por las rotativas hay algo como romántico y me parece que el Departamento de Arte ha hecho un trabajo espectacular. Estar ahí en un sitio que está vivo, lleno de vida, donde es un periódico que está funcionando, le da mucha veracidad a la historia y a nosotros como actores también te ayuda a creer que estás haciendo eso. Los redactores del propio diario de Navarra quieren formar parte de la película y quieren actuar ellos. Con lo cual fue fantástico porque ellos mismos estaban ahí en la redacción, estuvimos hablando un montón al principio, les enseñé un par de películas para que vean un poco, que obviamente habían visto todos, porque son periodistas y les encantan las películas de periodismo. los demonios y los 112, Gracias.